La obra Patria de la compañía Teatro Provincia se estrena este fin de semana en la Sala Negra UV. El montaje situado en la Guerra del Pacífico narra la historia de tres mujeres que deciden defender su nación luego que sus ciudades fueran atacadas por el ejército enemigo. En ese contexto histórico planteo una ficción desde el punto de vista peruano, porque inicia en 1879 cuando inicia la guerra, cuando Arica era peruano. Y desde ahí desarrolla la historia de tres mujeres, tres prostitutas de Arica, que salen a derrotar al ejército chileno. La obra abarca los cinco años que duró la Guerra del Pacífico, constituyéndose como una ficción histórica que rescata los hechos reales a través de personajes y situaciones ficticias. Todo el viaje de estas mujeres que van siempre atrasadas en relación a la guerra, duran los cinco años que dura la Guerra del Pacífico hasta que se encuentran con la guerrilla, participan en una de las batallas de la guerra y después de eso al volver a Arica en la firma del Tratado de Paz, Arica ahora es Chile. Este tercer montaje de la compañía busca plantear un cuestionamiento sobre el concepto de identidad nacional. La obra está todo el rato preguntándose sobre el concepto de patria, sobre qué es patria finalmente. Y tampoco llegamos a una respuesta a nosotros. Patria, cuyo elenco está integrado por estudiantes, egresados y profesores de la Escuela de Teatro UV, se estrena este viernes 1 de agosto y estará en cartelera los días 2, 8 y 9 de agosto en la Sala Negra UV, ubicada en Avenida Brasil 1647 Valparaíso. El precio de la entrada es de 1500 pesos estudiantes y 3000 pesos general.